como están mi gente un saludo para todos mis seguidores en esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiar el filtro del aire acondicionado este un toyota color 2015 aquí está la gaveta vamos a verla este aquí vamos a empujarlo hacia afuera sí luego vamos a impulsar la gaveta hacia adentro de ambos lados así si lo quitamos luego en la parte esto es importante y se apta este es el filtro esto hay que ponerlo hacia arriba es la indicación es el número de filtro que utiliza este carro es un 22 para el de 483 luego venimos acá damos hacia adentro sacamos el filtro como lo ven está sucio la diferencia del nuevo ponemos la flechita hacia arriba ah ahí está colocado luego vamos a esta parte primero allá ahí cero luego vamos a poner acá vamos a ir y ahí cierra verificamos que esté todo funcionando así de fácilmente espero que le ayude mucho el vídeo nos vemos en la próxima aquí está mi amigo andeo se siente andeo se olaga ah ha 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 te lo majord munL